¡Aplausos! 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 Y prepara tus papelas y tu pasaporte porque tu voz no se va a quedar enguapada. El mundo te espera. Y dichos permitió que la luz fuera para que esta palabra fuera para ti. Por eso no me quedo perdido. Porque dios está en control. Es que como canta yo me siento muy mal. Vamos, es que todo es, es que todo es. Es que ella canta, preciosa. ¡Está guatemala para el mundo! ¡Es que todo es, es que todo es, es que todo es. ¡Está guatemala para el mundo! ¡Está guatemala para el mundo! Jaja con tu entero lo que me estoy sintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!